Estás a punto de obtener un acercamiento al acontecer deportivo nacional e internacional en Zoom Sports. Conducido por Moisés Mendoza y un equipo de especialistas en todas las disciplinas deportivas. Zoom Sports por Zoom 95. Buenas tardes, bienvenidos a Zoom Sports acá por Zoom 95. La mejor radio del mundo, son las 3 de la tarde con 2 minutos ahora y es viernes 15 de noviembre. No me puedo imaginar cómo va a estar el tráfico ahorita en un ratito, ¿no? Viernes, quincena, siempre digo, el tráfico se pone como cuando va a llover y los hormigueros acá están en revolución, así se pone hermosillo. Pero todo bien, qué bonito que es quincena. Quisiera tener un empleo normal donde me pagaran la quincena, pero todo bien. Acá vamos a estar platicando, hay mucho que platicar hoy viernes, mañana es el UFC 309. John Jones regresa, la pelea que no se hizo el año pasado contra el Super Miocic, finalmente se hace mañana. Ha dado mucho de qué hablar. Ya dijo Dana White que quien sea que gane Miocic o Jones va contra el campeón interino, es Tomás Final. Y no hay otra cosa que hacer, así dijo. Pero ahorita vamos a platicar más al detalle de eso. También hoy pelea Mike Tyson contra Jake Paul. Digo, pelea entre comillas. La verdad es que lo platicábamos el miércoles, el Eduardo y yo. Ese pleito de Jake Paul y Mike Tyson uno lo tiene que ver como en puro entretenimiento. Y yo sé que la mayoría, sobre todo los que tuvimos la fortuna de ver pelear a Mike Tyson, queremos que le arranque la cabeza a Jake Paul. Y honestamente puede suceder si pierde la cabeza Mike Tyson en el primer round. Pero tampoco debemos olvidarnos cómo estuvo Mike Tyson hace 19 años cuando estaba activo en sus últimas peleas. Y tampoco podemos olvidarnos cómo lució con su exhibición contra Roy Jones Jr. hace un par de años. Que creo que esa la quieren borrar de la memoria de todo el mundo, ¿no? Como que fue un evento no canónico, parece. Porque nadie está hablando de eso, todo el mundo está hablando. Sí, la primera pelea de Mike Tyson en 20 años. Porque va a ser sancionada para el récord y demás. Pero al final del día es una exhibición. Y eso es lo que decíamos el miércoles. Y creo que así hay que verla. Como una exhibición, como un entretenimiento, como una historia que nos están contando. Y que va a concluir en el cuadrilátero esta noche. Haz de cuenta como si fuera la WD o lo web, pues, ¿no? Sí, la gente se emociona. Yo también cuando le pegó la cachetada ayer después del pesaje Mike Tyson a Jake Paul. Claro que me emocioné como me emocioné cuando La Roca le pegó la cachetada a Cody Rhodes antes del anuncio de WrestleMania. Así me emocioné. Pero es una historia que nos están contando. O sea, no hay que engañarnos. Claro, me encantaría que esa historia terminara con un knockout de Mike Tyson a Jake Paul. Eso sí. Pero bueno, platíquenme ustedes qué es lo que esperan de esa pelea. 6621-733-1390 es el número del WhatsApp aquí en la cabina. Como siempre, en vivo acá desde el barrio de la 5 de mayo. Ya saben, por el 95.5 LFM en internet, a través de TuneIn Radio. Estamos como Zoom 95, donde quiera que tú escuches radios en línea. Y el programa, ya una vez que sale al aire, lo puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en iHeart Radio, en YouTube, etc. Donde quiera que escuches podcast, básicamente ahí está Zoom Sports. Nos puedes seguir en redes sociales, arroba Zoom Sports 95.5, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y en YouTube, bueno, en YouTube nos encuentras como Zoom Sports, pero es el canal mío. Se llama Moisés Mendoza. Me quebré la cabeza para poner el nombre al canal. Está con nosotros Enrique Rivera, de Quino Ranch, de vuelta aquí en la cabina. Buenas tardes, Enrique. ¿Cómo andas? Hola, muy buenas tardes. Muy, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí, igual, en el programa. Confirmando, hay mucho tráfico. Sí, ¿verdad? Está feo el tráfico. Ya se empieza... Ahorita... Y esta es la mera hora. Pues la gente regularmente sale a las 3, 4. Y es cuando se pone feo. Afortunadamente, yo digo, un poquito antes de las 3. Pero sí, manejen con precaución. Oye, del 1 al 10, ¿cuál es tu entusiasmo para el UFC 309? Lo hay, 9.5. ¿Neta? Porque me hice la tarea esta semana de investigar todo lo que pude de la UFC. Algo bien, ya sabías que se iba a platicar acá. Y me llamó mucho la atención. A ver, ¿no sigues regularmente así pelea tras juego, semana tras semana en el UFC, verdad? No, la verdad no. Soy un fanático base. Pero eso está... Sé los nombres básicos. Eso está perfecto. Sí, claro. Eso está perfecto. Así como alguien que no está semana a semana, que no es un nerd, pues, como yo. Que no está enfermo con las peleas de UFC. ¿Qué es lo que esperas de Jon Jones contra Stipe Miocic? Pues, de lo primero que vi en esta pelea, que me llama mucho la atención, es que es una pelea tanto para la defensa o para la conserva del título. Y es una pelea que ya muchos habían estado esperando. Es donde van a soltar varios golpes y donde vas a ver a Jon Jones batallando porque su complejidad es adaptarse a su rival, pero no va a ser tan fácil esta vez contra Major Jones. Sí, fíjate que Stipe es un peleador ya veterano. Tiene ya dos años. Su última pelea fue contra Francis Engano. Es cuando perdió el cinturón y después todo el drama de que Engano se va a la empresa y demás. Entonces, sí tiene tiempo inactivo. Tiene 42 años. Jon Jones tiene 37. Y es el campeón más joven también, ¿no? Creo que los 23 fue con tu título. Sí, en los Live Haywitz. Jamás ha perdido una pelea. La única que tiene, la única derrota que tiene es una descalificación. O sea, no la perdió, lo descalificaron. Ha sido probablemente el mejor de todos los tiempos, lo he dicho aquí. Desafortunadamente, Jon Jones no ha tenido una disciplina fuera del octágono y no lo hemos podido ver como quisiéramos, ¿no? Más constante y ha tenido muchos problemas fuera. Pues no, o sea, definitivamente como persona no es la mejor persona. Ha tenido esos problemas con otras sustancias, vamos a decir, no vamos a mencionar nada. No, y violencia doméstica y todo lo malo. Hay otros tipos de actividades que los famosos suelen recurrir. Pero bueno, no sé qué tan bueno sea dentro del ring que traiga toda esa furia también para que pueda estar defendiendo su título. Sí. Aquí la cosa es que, bueno, y lo platicaron en la mañana en el Café Inakilios con el Carlos. Hace un año se iba a hacer esta pelea. Jon Jones se desgarra un pectoral, tienen que operarlo, se cae la pelea y demás. Y de repente, bueno, en esa misma función es cuando sale Chama, ¿no? Alex Pereira y salva la función con su pelea de Iri Prochazka. Pero en esa misma función es donde pelea Tomás Pina contra Sergei Pavlovich y gana el cinturón interino de los heavyweights. Pasa un año completo, a Stipe le permiten no pelear porque ya tenía su tiro cantado contra Jon Jones y no fue culpa de él. Entonces le dan esa chance de que, bueno, no voy a hacer otra pelea de Hijo del Vato, si no es con Jon Jones, lo respetaron. Hace un año todavía estamos como que más emocionados con eso. Aparece Tomás Pina en el radar, hace esa pelea, luego le gana a Curtis Blades en una defensa del cinturón interino mientras regresaba Jon Jones. Y ahora es Tomás Pina la conversación de todo. De hecho, Jon Jones está harto de que le hablen de Tomás Pina, ¿no? Porque ha sido el tema, oye, y Tomás Pina, Tomás Pina. A Antiguer en el día de medios obviamente le preguntaron y, bueno, a mí me pareció muy centrado lo que dice Jon Jones comentando sobre esa posible pelea, ¿no? Dice, primero que nada, el plan es superar Stipe. Es más, vamos a escuchar algo de lo que dice, vamos a escuchar lo que dice Jon Jones al respecto, a ver si se oye por acá. ¿No se oye? Ya sabía que no se oye. Bueno, dice que primero superar Stipe, ya después, si lo hace de una manera convincente y devastadora, así dijo, él quiere pelear con Alex Pereira, que es el campeón actual en las 205 libras, donde él era el campeón antes Jon Jones. Como que la gente tomó eso, como que Jon Jones está esquivando a Tomás Pina. Y en realidad, sí, porque si tú tienes un campeonato interino, pues es precisamente eso, es por mientras, ¿no? Mientras el campeón regresa y cuando el campeón regrese tienen que unificar los cinturones, si no, no tendría sentido el interinato. Yo sé que en el boxeo es bien común que el interinato, el campeón interino defienda su cinturón por siempre y nunca contra el campeón. Pero en el UFC no ha sido así, han sido más estrictos. Han tenido mucho control de eso. Entonces él dice, yo quiero a Alex Pereira y es lo que me interesa y si no, no voy a pelear, básicamente. Le preguntaron ayer en la última rueda de prensa a Dana White, el presidente de UFC, que probablemente sea vicepresidente de los Estados Unidos próximamente. Y dijo, fue bien concreto así, le preguntaron, El ganador de Jones contra Miochic, ¿te gustaría que peleara con Tom Aspinall? El vato dijo, definitivamente tiene que pelear contra Tom Aspinall, así nomás. Ahora, ¿qué va a pasar si gana John Jones? Yo pienso que lo que va a hacer es decir, me retiro otra vez. Y al rato va a regresar y decir, ahora sí, voy a pelear contra Tom Aspinall, échenmelo. Así el año, pues no por ejemplo. No lo sé, esa es mi impresión. Y es lo que amenazó a Antier, pues no, es lo que dijo Antier. O es Alex Pereira, o me voy a mi casa y a gusto, me ocupo de mis asuntos, dijo John Jones. No sé tampoco, en caso de que Stipe Miochic diera la sorpresa y le ganara a John Jones, no sé si se mantendría activo y si tendría oportunidad contra Tom Aspinall. La verdad es que creo que sí estamos siendo un poquito irrespetuosos con Miochic, porque lo estamos descartando, o sea, estamos dando por hecho de que John Jones lo va a vencer fácil. Pero no lo podemos descartar, es el mejor headweight que ha habido en la historia de UFC, el único que ha podido defender tres veces el cinturón. Nadie más lo ha logrado. Bueno, lo que tiene en su contra es, bueno, que viene de un knockout contra Francis Cengano y pues que el señor ya tiene 42 años, ¿no? Que para un deporte como este, pues la edad sí puede pesar. Digo, si fuera 1998, los de 42 años eran la mayoría de los peleadores, ¿no? Pero ahorita no. Eso está en su contra. Y Tom Aspinall tiene 30, pues. No sé, está complicada ahí la situación en los heavyweights, en el UFC, la neta. O sea, yo no sé qué decisión va a tomar John Jones, pero creo acá, como Moistradamus, creo que ganándole a Stipe Miochic no va a querer hacer la pelea con Tom Aspinall, no le interesa. Y va a decir, ah, pues me retiro, ahí está el cinturón, disfrútalo. Así ya Tom Aspinall. De hecho, ya lo dijo, pues, o sea, ya amenazó con eso. Pero no sé. Te digo, a mí me hubiera gustado John Jones más disciplinado y ver más peleas de él antes de que se hiciera viejo. Pero, pues, a veces la vida no es como queremos, dice aquel sticker. Hay rivalidades que todavía puedes revivir, como la que tiene con Daniel Cormer. Sí, bueno, Daniel Cormer, esa, esa... De hecho, ya hicieron las paces. Digo, Daniel Cormer ya está retirado. Es una trayectoria que... Sí, esa fue una de las mejores rivalidades, yo creo, de UFC. Sí, pero sí, lo que dice John Jones es eso. Pues dice, yo ya tengo 37 años, encontraron a alguien de 30 que me supera por tantas libras, que es 7 años, o sea, 7 años más joven que yo, yo en 3 años voy a ser un señor de 40. Entonces, como que ya no tiene esa chispa, ni le interesa pelear, nomás quiere hacer peleas. Así que, que llamen la atención y creo que, pues, riesgos calculados, ¿no? Es lo que, es lo que pretende John Jones. Es lo que yo creo, no lo sé, pero... Pero nos pueden platicar ustedes también. ¿Cuál es su expectativa también del UFC 309? Que es mañana, es en Nueva York. Recuerden que Nueva York fue el último estado que legalizó las artes marciales mixtas. Y John Jones es de Nueva York y nunca peleaba. Iba a ser en el Madison Square Garden, la casa de los Knicks de Nueva York. Ya, este, la cartelera completa del UFC. La neta está interesante, la costelar está buena, es una revancha de Charles Dubrox, Oliveira contra Michael Chandler, ellos pelearon hace algunos años. De hecho, Oliveira creo que le arruinó el camino a Chandler ahí por el campeonato. Se vuelven a enfrentar ahora. Está bien interesante, va a ser a 5 rounds también. Luego está Bonica contra Paul Reig, Viviana Araujo contra Karine Silva, Mauricio Ruffi contra James Lontop. Esas son las de la cartelera estelar. En la cartelera preliminar está Jonathan Martínez contra Marcus McGee, Chris Whitman contra Eric Anders, Chris Whitman a la bestia, ¿no? Hablando de veteranos. Jim Miller contra Damon Jackson. Jim Miller es el peleador que más... Tiene el récord de más tiempo en el octágono. En UFC tiene más peleas, más victorias y más tiempo dentro del octágono, o sea, peleando horas acumuladas. También veteranazo de 41 años, va contra Damon Jackson. Yo pensé que se iba a retirar después del UFC 300. De hecho, Jim Miller es el único que ha peleado en el UFC 100, 200 y 300. Así la longevidad, ¿no? Luego está David Onara contra Roberto Romero, Marcin Tibura contra Jonathan Diniz, Mickey Gall contra Ramiz Brahimash, Basilia Fez contra Juan Elliot y Verónica Hardy contra Eduarda Moura. Nunca había escuchado el nombre Eduarda. Ni yo. ¿No, verdad? No es... Es que es brasileño. El Sardar Pagari va a ser original. Sí. Aparte de eso, tienes cambios de última hora también. Ey, ¿qué fue? Desde Lucas Almeida fue retirado por su pelea de peso pluma contra David Onama. ¿Qué le pasó? Debutar ahora es Roberto Romero. Ah, el mexicano, claro. Fíjate la suerte. Ayer hablábamos de suerte. Creo que en la mañana hablábamos de suerte. A veces llega y a veces no estás listo, ¿no? En este caso, Roberto Romero va a debutar. Es de Chihuahua también. O sea, son cuatro peleadores ya de Chihuahua que están en UFC, con contrato de UFC. Lleva buen récord también. Cinco de sus ocho victorias que ha tenido son en el primer round. Ok. Sí, estoy tratando... Lleva buena trayectoria. Estoy tratando de encontrar acá precisamente la página esa. Pero mira, los peleadores que tiene México... Bueno, los peleadores chihuahuenses que tiene México en UFC, ¡qué loco! En un solo estado tiene cuatro peleadores en la empresa. Y ahí Rodríguez, el Pantera, Manuel Eloco Torres, Fernando Padilla y mañana debutará Roberto Romero. ¡Qué bien por el vato, la neta! ¡Qué bueno! Hoy otra noticia del UFC 309 es que regresan los guantes viejos. Habían hecho... Habían hecho... Sí, habían hecho unos cambios en los guantes que eran un poquito más largos donde empuñas, ¿no? Los dedos. Y era como para evitar piquetes de ojos. Curiosamente, en esta función donde John Jones es famoso por picar ojos, regresan a los guantes viejos. Y ya dijo Dana White que está descartado. Dijo, los guantes nuevos son los guantes viejos ahora. Regresamos a lo básico. No les gustaron a los peleadores. Hubo muchas quejas y fue un experimento fallido. Sí, John Jones es famoso por picar ojos. A mucha gente le cae muy mal John Jones, la neta. No le gusta ni su estilo de pelea, ni él como persona, ni nada. Pero yo disfruto verlo pelear. Yo sé que como persona, como decía, ahorita no es el mejor ejemplo, pero hay que verlo pelear nada más. Dicen acá, buenas tardes. Solo para aclarar. Ah, bueno, gracias. Nos avisan que la cuenta de Facebook de alguien fue hackeada. Gracias. Y nos mandan un meme. Le voy a decir a mis hijos que esto es Will and Jade, dice. Will Smith y J.Pink Smith, qué gacho. Oye, estaba viendo ese meme, pero con la... Bueno, un meme similar. Con la pelea de Mike Tyson y Jack Paul, decía, explícamelo en términos de NBA. ¿No los viste? No, no lo vi. Y decían acá, es como Michael Jordan a esta edad contra Dylan Brooks, decía alguien acá. Y así nos ponían comparaciones. Shaquille O'Neal está en este momento contra ya Morant y puras de esas, ¿no? Sí, es una payasada en realidad. La pelea esa de Mike Tyson contra Jack Paul. Y como les digo, o sea, mis recomendaciones, si lo van a ver, no esperen mucho para que no se decepcionen. Bueno, al final del día, hagan lo que ustedes les dé la gana. No apuesten si quieren. Van a perder. Hablando de perder, los naranjeros perdieron la primera serie en casa contra los sultanes de Monterrey. Y eso es triste porque les tocó perder. Esa es la primera serie que pierden en casa. Y la pierden contra el peor equipo. Al momento en la tabla. Los sultanes de Monterrey no han podido salir del sótano desde que inició la temporada. Su récord después de la victoria de ayer quedan ocho victorias y veintiún derrotas. Décimo lugar al fondo. Y naranjeros ha estado constantemente tercero, segundo, no han bajado del cuarto. Lo que sí es que ayer perdieron, o sea, lo que le falta a Hermosillo es el bateo. Y ya la semana pasada decía bateo oportuno, ¿no? Ahorita ya no están bateando nada. Regresó Alfonso Rivas, eso es bueno. Debutó esta serie con Hermosillo y produjo una carrera en su debut, en el segundo juego de la serie. El único que ganaron naranjeros contra sultanes. Pero no están bateando absolutamente nada. Y el picheo bien, o sea, pero pues puedes traer a Greg Mados a pichar y puedes tener a los mejores pitchers. Pero si no estás bateando, pues ¿de qué te sirve tener a los mejores? Entonces, algo tienen que hacer. No sé qué es. Queda nada más la serie que comienza hoy en Guasave y la de la próxima semana de naranjeros aquí en el Estadio de Fernando de Venezuela contra los Charros de Jalisco para que termine la primera vuelta. Y no es malo estar en el tercer lugar. Lo que sí es frustrante es ver que no batean. O sea, nomás la excepción fue el juego dos, pero el uno y el tres estuvo terrible. O sea, ayer 3-1 fue el marcador. La única carrera la produjo Raybá García. Una buena salida de Curtis Taylor. Se le complicó un poquito ya al inicio. Ya después estuvo muy bien. El que estuvo perfecto en el picheo fue el de los sultanes Zach Munkenghern, si es que lo dije bien. No sé dónde será ese apellido. Ahorita estamos hablando de apellidos antes de entrar al aire. Siempre lo hablemos en inglés, porque no sabemos dónde salen. Sí, los nombres propios y los apellidos siempre son cosas complicadas. No sabe uno cómo se pronuncia. Pero el abridor de sultanes cinco entradas lanzó. De hecho, en la quinta entró el manager. Por eso sé que lo iba a sacar. Bueno, cuando entra el manager, regularmente sacan al pitcher, ¿no? Sí, regularmente cuando... O sea, puede ir el coach de picheo y platicar con el pitcher. Pero cuando el manager se acerca a la loma, regularmente es para pedirle la bola. Y pues parecía que eso iba y el vato dijo, no, déjame terminar, ¿no? Como que pues quiero la dobleguda, dame chanza. Y se quedó, cerró la entrada y todo bien. Pero terrible. ¿Sabes a quién traen de...? Bueno, cambiaron de manager los sultanes en esta serie, estrenaron manager, pero también coach de bateo. El Canelo Canizales es coach de bateo de los sultanes. Naranjero de acá. Ya de legendario, ¿no? Y ayer fue el día de Rayos. Estrenaron la camiseta esa que hacen cada año conmemorativa. Me gustó el detalle de que están los dos trofeos en el diseño, el de campeones de Ciudad Copa y campeones de la Liga Mexicana del Pacífico, porque pues los dos equipos de la ciudad ganaron el mismo año. Es algo que no se da muy seguido. Ignoro si había coincidido un campeonato de Rayos con el de Naranjero. Naranjero tenía 10 años sin ganar. Pero me gustó el diseño, me hubiera gustado más, y lo decía en la mañana, que la casaca fuera negra. Como que luciría más, ¿no? Que así en blanco. Es que siempre hemos estado acostumbrados juntos a dos colores, que es el naranja y el negro. Fuera de eso, ya no nos sentimos tan como uniforme de casa. Más que los blancos con naranja, que eran los uniformes casi siempre de fuera, pero... Y ya tenemos como unos... Extrañamos los buenos diseños. 12 años que extrañamos los buenos diseños. Sí, como 12 años que ya nos están poniendo colores de todos, ¿no? O sea, ya no hay una... Esa uniformidad que sugiere la palabra ya no existe en Naranjeros. De hecho, el estadio, fíjate, es algo curioso porque... Tú vas al estadio y hay muchos jerseys, mucha gente, yo creo que el 80% de la gente en el estadio trae casaca de naranjeros. Pero son tantos diseños y año tras año los cambian que no existe una uniformidad, pues... No ves puras... Como si fueran distintos equipos también. Parece capirotada. Exacto, parece... Es una capirotada. Sinceramente, esto ya es opinión personal, pero a comparación con uniformes que ves en estas... Bueno, en las ligas mayores, los uniformes de aquí están estampados y tapizadísimos de patrocinios y marcas y no se alcanza a ver ni siquiera el logotipo del equipo. Sí, no se ve ni el número. O quitan los apellidos, quitan los números, etcétera. Los ponen más chiquitos en otra parte. La verdad, eso le quita mucho la estética al uniforme y siento que es algo de lo que más depende un equipo también aparte de que vayas ganando pues de la mercancía que van a ir los fanáticos, ¿no? Sí, claro. Pero la uniformidad, o sea, la identidad, eso es importante, pues si Naranjeros ha cambiado tanto de diseño y cada año lo hace, no tiene una camiseta. Vete a Grandes Ligas, todos los equipos tienen el mismo diseño año tras año, año tras año. Y equipos que han durado, o sea, no hablando de décadas, ya casi un siglo, por decirlo, así como los Yankees. Los Yankees. Hacen cambios mínimos. Los cachorros de Chicago, sí, le meten un poquito y hacen una... Hay variaciones. Alternativa, un diseño alternativo, variaciones y demás, pero tienen una casaca que es la de casa siempre. Es casa, visita y la alternativa. La alternativa. Y la hora que utilizan ahora por el Día de los Veteranos. Y ahora aquí en la Liga Mexicana del Pacífico tienen la de casa, la otra de casa, la de visita, la otra de visita, la del Teletón. Cuando juego con los Doneros, cuando juego en Mazatlán. Sí, mon. La de... ¿Cómo se llama? Karín León, la de Teletón, la de las Fuerzas Armadas, la de la lucha contra el cáncer. Uta, ¿no? Son como unos 12 diseños, yo creo, cada año. Y cada año son diferentes, no hay uno solo que se repita. El de este año me enteraron un poquito más tradicionales. El de campeones sí me gusta, el de Héctor Espino, me encantó con la naranjita, es pues retro, ¿no? Que no tiene botones además. Que así eran antes los uniformes de naranjeros, hace muchos años. Luego, no sé. Dos botoncitos aquí arriba nada más. Este no trae nada, trae acá como que cuello vea, hace cuenta. Órale. Sí, es acá pull over, ¿cómo se dice? Dicen acá, a lo mejor porque el blanco es el color de los rayos, referiéndose al uniforme. Pues sí, también es el color tradicional del uniforme de casa de naranjeros, ¿no? Pero negro también es un color que usan los rayos. Blanco y negro, la verdad son colores muy básicos y aparte, está bien, pero es una distinción de dos deportes distintos. En este caso, no le vería así como una confusión que pudiera haber como que, ah, tiene que ser a fuerzas de un equipo de este. Sí. Mala, yo en una capirotada con un cafecito negro. No le veo problema, ¿no? No, sí, no está feo, o sea, pero nomás me hubiera gustado más un color... Podría ser mejor. Sólido, sí. Mala hay una capirotada con un cafecito negro, dicen acá. Capirotada es lo que parece el estadio con tantos jerseys de los naranjeros, pero bueno. Mejor hago una pausa antes de hacer corajes y agradezco a quienes hacen posible que platiquemos de deporte aquí día a día con ustedes. Por supuesto, la Classic Barber, les recuerdo, fin de semana, tienes que andar bien, hay muchas bodas, muchos eventos. Córtate el pelo, no vayas acá, mechudo, como he visto a gente. Classic Barber está al poniente de la ciudad, ahí por el Colosio, en la Plaza Nova, puedes agendar cita a través de su Instagram, tiene un enlace en su cuenta de Instagram, en el perfil, están como arroba, classic, guión bajo, barber, hmo, y ahí es bien fácil agendar cita en dos o tres pasos, seleccionas el servicio, seleccionas el profesional, el día y la hora, es todo, y te van a estar esperando ya sin problema. También agradecemos al Burro Feliz, que está en Reforma 11, en la Colonia San Benito. Tienen servicio de domicilio, les pueden marcar al 2-13-0803, y ellos les llevan la comida a su casa o a su oficina, donde quiera que estén. Por supuesto, la recomendación de las charolas surtidas del Burro Feliz para las reuniones de fin de semana, se van a reunir mañana a ver el UFC, júntense y compren una charola, trae 30 burritos surtidos, rinde para 10 personas, es genial, la neta, ya las has probado, ya las has utilizado en eventos, en reuniones. he tenido reuniones ahí en la oficina y sí, muy buenas, alcanza para todos. Sí, las pueden pedir al 2-13-0803, y claro que también agradecemos a PIPESO, el servicio ferretero, que tiene 24 sucursales distribuidas por todo Hermoseillo. Por eso siempre les digo, donde quiera que estén escuchando este mensaje en este momento, siempre hay un PIPESO cerca. Lo que necesitas para tu casa, material de construcción, pintura, herramientas, impermeabilizante, lo que sea, está en PIPESO, también tienen servicio en línea, PIPESO.mx es su página y puedes comprar ahí y te llevan a domicilio, PIPESO.mx dice acá, no le veo sentido a cruzobre con los rayos, yo sí le veo sentido y me encanta la neta, que hagan esa colaboración los equipos locales. están buenos, aparte estás haciendo la promoción de que oye, tu equipo está ganando, y estás fomentando a que si eres fanático del béisbol y no eres tan fanático del básquetbol, te animes a tú a buscar, conozcas un poquito y viceversa, lo mismo, no se trata de una competencia entre quién es mejor de los equipos o qué deportes mejor, pero vamos a complementar de que todos somos de Hermosillo y ambos somos campeones. Sí, sí, a mí sí me gustan las colaboraciones, o sea, no tengo ningún problema con que colaboren, la neta y cada año me gusta, no me han gustado todos los diseños que han sacado en colaboración de los jerseys, ya sea de Rayos o de Naranjeros, pero sí me gusta que colaboren, que se siente esa, esa, ¿cómo se dice? no sé, se complementan, pues, son aficiones, colaboración, compañerismo, son aficiones distintas, o sea, eso no hay duda, mucha gente que va a la arena sonora no va al béisbol y viceversa, lo que sí me gustó ayer también es que fueron dos aficionados los que lanzaron la primera bola y uno de ellos es el Ricardo Rascón, que le mandamos un saludo, ese vato ha ido a más juegos que cualquier coach de los rayos, no se pierde uno solo, ahí está sentado, la gente ya sabe quién es, el jersey desértico del año pasado me parece precioso, dice, pero no ilusionada con tanto parche y ya ni los pilotos de carrera, bueno, si es que esa es otra cosa, pero el diseño del jersey ese sí está bien, pero no me encantó, pero sí me gustó, digo, ninguno me ha encantado en realidad, pero sí, siempre es un tema los diseños, pero bueno, Kino Ranch, terrenos campestres y el mar, platícame porque llegó el buen fin temprano este noviembre. Así es, ahorita seguimos con la promoción que ya hemos platicado un poquito antes, tenemos ahorita una promoción nueva que ustedes aparte de llevarse un descuento del precio regular, se pueden llevar su terreno a 12, 24 y 36 meses sin intereses, esta promoción está valida hasta el martes 19 para que ustedes puedan aprovechar, también los invitamos pues para que vayan este fin de semana, aprovechen el fin de semana largo, es fuente, claro que sí, es fuente, entonces ahí vamos a estar sábado, domingo y lunes atendiendo en los terrenos para cualquier persona que nos quieran visitar, vayan, conozcan, sepan lo que es tener una experiencia dentro de Quino Ranch, lo que es llegar a tu terreno campestre, tomarte tu cafecito de talega, tu té o tu cheve si quieres ya en la mañana, ya te vas con los niños al mediodía de la playa o puedes estar dentro de tu campestre disfrutando con tus motos, bicicletas, lo que tú tengas para las áreas recreativas donde te puedas pasear con tus niños y demás, en la tarde te vas a comer tus marisquitos y en la noche regresas a tu terreno, te haces una carne asada con una de las mejores vistas que tienes de los atardeceres de aquí de Sonora en Bahía de Quino, ahí entrando a Bahía de Quino a mano derecha van a ver la indicación de donde está Quino Ranch y están ahí a siete minutos de la playa, fíjate que estas cuponeras que nos obsequiaron para la gente acá de los naranjeros, loca la gente se ha vuelto con esto, se las han peleado. Me da mucho gusto que les hayan gustado porque aquí tenemos otras para todas las personas que se quedaron esperando, ahorita van a tener una oportunidad de llevarse otra cuponera. Algo bien. Y aparte de eso igual lo mismo de las promociones de ahorita para que ustedes todos aprovechen y no seas el meme que dicen ojalá me regalen un terreno en este intercambio, regala tú un terreno en este intercambio, tenemos terrenos de 500 metros desde 19,995 pesos que tú puedes financiar de uno hasta cinco años, además de otras promociones y otros precios distintos que tenemos en nuestras etapas. En los meses sin intereses ¿cuáles son las etapas que entran? ¿O desde qué precios? Entran todas las etapas excepto la etapa uno, por la limitancia y la cantidad de los que quedan en la etapa uno. Esa etapa ya la manejamos como un poquito más exclusiva, no aplican los descuentos pero sí aplican en cualquier otras etapas que es la dos, tres, cinco y ocho. Todas las etapas son de mil metros cuadrados a excepción de la etapa tres que son 500 metros cuadrados es una etapa más accesible que tenemos pero igual ustedes ya depende de lo que les guste cada uno porque cada una de las etapas tiene distintas atracciones, tenemos lagunas, tenemos arroyos, hay otras lagunas que son más grandes que otras, otras son lagunas secas para que tú puedas aprovechar y meter tus motos, tus racers, lo que tú tengas, es muchísimo espacio aparte de las mismas rampas que se van produciendo naturalmente con las idas de los mismos que ya han llevado excursiones que ya han llevado motos, racers, jeeps y demás a hacer unas excursiones dentro ustedes también si tienen algún tipo de esos accesorios que ustedes quieran disfrutar dentro de los terrenos pueden hacerlo. El enganche es el 10% del valor del terreno. Así es, aparte de eso tú puedes apartar tu terreno con tan solo mil pesos y tienes 30 días para liquidar tu enganche y en caso dado de que tú no estás convencido de sabes qué es que yo todavía no conozco el proyecto tú puedes hacer tu apartado a cualquiera de los terrenos y una vez que ya tengas decidido cuál es tu apartado se dirige a ese y empieza a correr los 30 días del apartado para que puedas liquidar tu enganche. Bueno, pueden visitarlos ahí, van a estar el fin de semana trabajando todo está publicado en kinorans.com Así es, todo está en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet ahí pueden descargar nuestro PDF donde vienen todos los precios las promociones que tenemos de este mes y ahí mismo pueden ver lo que es nuestro mapa interactivo donde pueden checar toda la notificación completa de los terrenos y ustedes puedan ver cada una de las notificaciones cómo vienen con sus colindancias metros cuadrados y metros de colindancia al igual del proyecto cómo va avanzando nosotros con la transparencia de qué lotes tenemos vendidos qué lotes tenemos apartados y disponibles para que tú puedas checar todo en línea antes de ir hacia los terrenos. Sí, ahí está, estoy viendo las etapas y se ve, ahí puedes apreciar qué tan cerca de la playa está, ¿no? Así es, tú puedes, como lo hemos mencionado miles de veces aquí, los terrenos están a sólo siete minutos de la playa. De hecho, esa ha sido la clave para que se ganen los premios siempre. Están en la pura entradita de Quino, es una muy buena ubicación y como les comento, ustedes vayan, enamórense de su terreno porque hay muchas distintas atracciones y hay muchos distintos terrenos para los que ustedes escojan, si a ustedes les gusta plano, si les gusta con un saguaro en la esquina, si les gusta con un saguaro enorme, si les gusta con un mezquite, hay mucha flora y fauna para escoger porque también pasan muchos animalitos pero recuerden eso de que respetarlos porque somos de todos. Ah, claro. KinoRanch.com, ahí está todo WhatsApp o números de contacto para que se animen. Nos pueden contactar en número de teléfono es 6621-3651-70 o a nuestra línea de WhatsApp que es 6625-7841-19. Al igual, los invito a que puedan checar nuestras publicaciones en Instagram y en Facebook, nos pueden encontrar como Kino Ranch, Terrenos Campestras y el Mar, y en Instagram como Kino Rancho Oficial. Oye, algo importante de mencionar es que son escriturables los terrenos. Así es, es muy importante mencionar eso, los terrenos son 100% escriturables, cuentan con sus servicios de luz y agua y además de eso, el pilar al que más hemos invertido dentro de este proyecto es la seguridad. Aquí la seguridad es 24-7, es un acceso controlado, todo el perímetro de toda la proyección está cercana, no hay más que las entradas principales de nosotros, las cuales están igual resguardadas por las cámaras y los accesos controlados con los guardias de seguridad que se encuentran ahí. Además ya tienen agua y tienen luz sin problema. Así es, y aparte ya hay muchos clientes de nosotros que han empezado sus construcciones, tanto de material, cabañas de madera, estos contenedores marítimos, hay mucha variedad que han hecho, también han llevado lanchas y cualquier material que ustedes dejen ahí dentro, ténganlo por seguro que va a estar en la mejor confianza con nuestras manos también en la seguridad. Siempre seguro. Así es, nosotros siempre estamos en constante vigilancia por lo mismo de las cámaras, estamos viendo quienes entran, quienes salen, que llevan y que sacan. Perfecto, ahí está, quinoranch.com, visiten la página, ahí está todo lo que necesitan saber o las redes sociales, quinoranch, terrenos campestres, el mar en Facebook o bien en Instagram arroba quinoranchoficial. Comenzó la semana 11 de la NFL, ayer ganaron los Seagulls a los Commanders 26 a 18, un buen juego, se fue, llegaron empatados a, bueno, no empatados, pero sí parejos ahí al último cuarto y ya de ahí en adelante pues sí, agarraron vuelo los Seagulls, ¿no? Como dicen los gringos, pun intended. Al final, los Commanders, la verdad es que es un equipo que ya, yo creo que con el récord que tienen ahorita, con siete victorias que tienen en el momento, yo creo que cualquier aficionado de antaño de los Commanders puede darse por bien servidos, o sea, no se esperaba, tienen al principal candidato a novato del año, el quarterback, Daniels, que ayer sí lo interceptaron allí en Daniels, pero al final dio un pase de touchdown, hicieron ahí una conversión, necesitaban ya un milagro, pero no lo consiguieron, empezó bien la semana 11, hay algunos juegos, vamos repasando rápido qué partidos hay, bueno, en la rivalidad más añeja de la Liga Bears contra los Packers, en Chicago van a jugar este partido el domingo a las 11 de la mañana, luego de los interesantes, porque hay muchos así, bueno, por ejemplo, los Lions van contra los Jaguars, creo que es muy entretenido de ver ese juego, quién sabe, a lo mejor, de repente los equipos malos sirven para eso, para hacer el daño y ganarle, como le ganaron los Raiders a los Ravens, por ejemplo, pero bueno, está ese de Lions contra Jaguars, también en la mañana tenemos a los Ravens contra los Steelers, ese sí va a estar bueno, porque los dos están parejos, 7-3 el récord de Ravens, 7-2 el récord de Steelers y obvio, aquí la defensa de Steelers puede ser la diferencia, Steelers vienen de ganar, los Ravens, pues, ya saben, tienen a, probablemente, repita a Lamar Jackson como jugador más valioso, pero pues, no han podido llegar más allá del juego de campeonato, ¿no? Los vienen de ganar a los Bengals y van contra Steelers y el de Bengals, la neta es que sí lo sufrieron, entonces, ese juego yo creo que es de los mejorcitos de la jornada, el de domingo por la noche está, pues, más o menos, bueno, es que más bien son equipos que a mí no me gustan, ¿no? Por eso para mí es acá como X, pero está bien, Chargers contra Bengals y el de lunes por la noche va a ser el de Texans contra Cowboys que va a ser va a ser en el AT&T Stadium que ya platicábamos del berrinche que hizo Jerry Jones y todo, pues, ese es el juego de la rivalidad tejana, no se ve para nada que los Cowboys puedan ganar, ya no tienen a Dak Prescott, que lo decíamos el martes, bueno, malo, sigue siendo un factor para Dallas, aunque no ganen partidos, va a ser más complicado y obvio, el juego del morbo que todo el mundo quiere ver perder a los Chiefs, creo, todos los que no le van a los Chiefs lo quieren ver perder y van contra los Bills al mediodía, el domingo, ese está bueno, va a ser en Nueva York, sí tienen chance los Bills, pero, lo decíamos también en la mañana, los Chiefs tienen un gran equipo, gran cocheo, mucha suerte y los árbitros de su lado, así que todo está en contra de los Bills, dicen acá, esos Eagles andan fuerte, claro, andan muy fuertes los Eagles, de hecho, vamos a ver acá, en los standings, Eagles ahorita en la conferencia nacional, está en el segundo lugar, han ligado seis victorias, de hecho, es la segunda mejor racha en la nacional, solo detrás de los Cabos que tienen siete, que solamente perdieron el segundo, pero sí, los Eagles están fuertes, parecía que no, pero sacó un Barclay, creo que agarro vuelo, sacó un Barclay, y si no se lesiona, creo que van a seguir ganando, ¿quiénes están? Bueno, sí, Bills y Chiefs, es también de los que, es que es eso, pues es el morbo, es así como todos queremos que Mike Tyson le pegue a Jake Paul, pues todos queremos que alguien le gane a los Chiefs, pero no estoy seguro si los Bills van a ser quienes le ganan, pero en fin, así está la cosa en la NFL, ya nos vamos, pues Enrique, de nuevo cuentan nada más los números de contacto de Kino Ranch para quienes puedan estar interesados, se animen, manden un mensaje y soliciten más información. Así es, como les comento, pues vamos a estar allá el fin de semana, sábado, domingo y lunes, para cualquiera que nos quiera contactar, nuestros números de teléfono son 6621-3651-70 o bien en nuestro WhatsApp 6625-784119 o nos pueden contactar en redes sociales como Kino Ranch, Terrenos Campestas del Mar y en Kino Ranch Oficial. También les recuerdo, lo mismo en la página está www.kinoranch.com Ahí pueden checar toda la información y también tienen acceso directo a todas las redes sociales y el nombre de WhatsApp de nosotros. ¿Ya viste que pelea está allá? Bueno. Un buen gameplay. Un buen gameplay. Pero va a ser lo mejor. Esperemos que esté mejor esta pelea que lo que vayamos a ver. Sí, estamos viendo el gameplay de Alex Pereira contra John Jones precisamente. ¿Quién ganará esa? Lo vamos a ver nosotros por acá. Bueno, próxima semana tendremos más regalos de Kino Ranch. Esas cuponeras beisboleras, no se las pierdan, estén pendientes para que se las ganen. Nos vemos mañana, no, nos vemos el lunes. Ahorita llega el Misael a las 7 el Pitaya con Pitaya Records. Mañana a las 9 Zona Geek con la Caju, la pandilla de la Caju. Luego el Misael a las 4.20 con el Desert Zion. Y el domingo Episondays. Bueno, si es que hay. Pitaya va a ver Episondays. Bye, pues. Con el cronómetro en ceros nos despedimos.